Hola mis amigos, bienvenidos a este video. El día de hoy voy a estar explicando sobre cómo puedes obtener tu licencia de conducir aquí en el estado de Virginia, ya que he recibido muchísimas preguntas en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook y pues ya he subido videos de cómo puedes hacer el examen, cómo te puedes preparar y todo eso, incluso cómo puedes hacer tu cita. Pero hay ciertas dudas, hay personas que me están escribiendo de Norte Carolina, de Sur Carolina, de otros estados, no fuera de Virginia. Entonces la duda es cómo puedo yo sacar mi licencia de conducir en Virginia. Pues es simple, si tienes que vivir en Virginia, para sacar tu licencia tienes que vivir en el estado de Virginia, tener una dirección aquí en Virginia y pagar tus impuestos de un año. Tienes que presentar tus impuestos de un año. Esos son los requisitos. Son dos identificaciones con fotos, dos comprobantes de domicilio, que podría ser una cuenta de banco o la aseguranza de tu carro, algún bill que recibes o que tengas con esa dirección. Y también necesitas el IT number, el tax ID. Eso lo tienes que llevar también, presentar ese día cuando vas a ir al DMV. Prácticamente esos son los requisitos nada más, lo que vas a llevar, tus identificación, comprobante de domicilio, tax ID y los impuestos de un año. Entonces ahora mismo estamos en el año 2021, puedes llevar tus impuestos del 2020. Ya el próximo año ya van a estar pidiendo los del 2021. Entonces puedes llevar ese impuesto. Cuando tengas todos esos documentos, lo que vas a hacer es agendar una cita. Voy a dejar el enlace donde puedes entrar para que veas cómo se hace una cita, ya que lo tienes que hacer online, porque no te contestan en el teléfono. Tienes que hacer tu cita cuando ves que tienes todos tus documentos en regla. Vas y presentas tu examen en la computadora. Prepárate muy bien, léete bien el libro. Solo son 40 preguntas, no son más. No te van a sacar preguntas que no estén en el libro. Entonces tienes que, si tú lees bien el libro, vas a pasar fácil el examen. Repasa el libro, no te confíes. Hay muchas personas que se han confiado y dicen, pues yo llevo 10 años, 15 años manejando aquí en Estados Unidos. Se confían, ¿no? Entonces estudia, lee y vas a ir preparado. Tratar de no perder la cita porque a veces es un poco más complicado encontrar citas ahora durante la pandemia. Cuando pasas el examen en la computadora, pues ese día pagas 50 dólares, que es el costo de la licencia. Te van a tomar fotos, te van a checar los ojos, que ves bien, te van a hacer un examen de la vista y después ya siguen con el proceso de pagar, ¿no? Una vez que ya completaste el examen en la computadora, viene el siguiente paso, que es el examen práctico en la carretera. Entonces, para este examen tienes que esperar 60 días. Una vez que apruebes el examen en la computadora, esperas 60 días para poder presentarte nuevamente al DMV y hacer el examen práctico. Entonces, vas a hacer lo mismo. Tienes que agendar una cita. Durante los 60 días tienes chance para practicar ciertas maniobras. También aquí en la suscripción voy a dejar el enlace donde puedes ver un video donde yo explico cómo están haciendo el examen. Durante la pandemia han estado haciendo el examen en parqueos, pero ya después, cuando vino la vacuna, después de la vacuna, más centros de DMV, más oficinas abrieron para hacer el examen práctico y eso sí lo están haciendo en la carretera. So, todo depende en qué DMV te vas a presentar y asegúrate si ese DMV es que lo están haciendo en un parqueo o ya lo están haciendo en la carretera. De cualquier manera, pues, practica en la carretera, en la calle y checa el video. Te lo voy a dejar aquí en el enlace para que lo veas. Cuáles son las maniobras que te piden hacer cuando te hacen el test en un parqueo. Para ese examen tienes que llevar un carro inspeccionado que esté al 100, que funcione todo muy bien porque lo van a hacer como una inspección. Y cuando hacen el representante del DMV va a revisar que le funcione todo, que esté todo. Tienes que llevar la registración del carro ese día y lleva todos tus documentos por si las nubes, por si se enfrenta algo de que te piden la identificación, te piden algo. Lleva todos tus documentos que llevaste cuando hiciste el examen en la computadora. Y tienes que llevar a alguien con licencia, no puedes ir solo. Tiene alguien que ir contigo con licencia que sea mayor de 21 años. Después que terminas, si lo haces muy bien, pues, ese sería el último paso. Y, pues, lograste, tienes tu licencia de conducir. Te menciono esto también, te recuerdo esto, que durante esos 60 días que estás esperando, que ya hiciste tu examen en la computadora y esperas 60 días, ten mucho cuidado al manejar con tu permiso. No manejes si no va alguien con licencia a tu lado. Porque eso es lo que te da nada más es un permiso, no es la licencia. Y aquí hubo mucha confusión de muchas personas al principio que manejaban con eso y el policía les paraba y mostraban eso. Y, pues, eso es igual a no tener licencia. Entonces, no la embarres, no te confíes, espera, solo son 60 días y ya vas a tener tu licencia para manejar tranquilo. Y, pues, bueno, espero te haya gustado esta información y puedas compartirlo con tus amigos. Así es de simple. No te dejes engañar por las personas que te están cobrando mucho, mucha plata para sacar tu licencia. Tú mismo lo puedes hacer si cuentas con los requisitos. Espero te guste este video y deja tus comentarios a ver qué te parece. O déjame en tus comentarios de qué más, qué dudas tienes y yo puedo salir y aclarar en otro video. O déjame en tus comentarios de qué otra cosa te gustaría que yo hablara. Entonces, cuídate mucho, cuídense, pórtense bien y voy a seguir subiendo más videos. Suscríbase a mi canal, sígame en mi página de Facebook y ahí voy a estar activos respondiendo a sus preguntas. Muchísimas gracias.